Dímelo para mí, bueno pues sí, hoy traigo este review de después de un año o más sobre este pues teclado que es el Apex Pro TKL del 2023, quiere decir que es del año pasado y es de la marca SteelSeries. Bueno cuando yo me compré este teclado yo me lo compré con la ilusión y las ganas de querer pues cambiarme de control a teclado y ratón, pero no pues duré mucho tiempo ya que pues en Fortnite la gente es muy tóxica, cada vez que pues me mataban se burlaban de mí todo y pues eso me obligaba y pues me daban ganas pues de regresarme a pues al control. Pero en fin ya después de tanto tiempo que estuve jugando pues en control se me dañaban muy rápido ya sean los de play, los pro, los que fueran, se me empezaban a dañar muy rápido y pues la única solución que yo dije sabes que pues para dejar de gastar tanto en pues en controles y eso y el otro pues mejor voy a tratar de pues ahora sí de cambiarme a teclado y ratón y pues sí. Bueno ahorita llevo que te gusta como 3-4 meses este obviamente he dejado de pues de practicar y otras veces de repente regreso y Fortnite es un juego que pues tienes que pues estar ahí al punta del pues del cañón o sea no dejarte pues dejar el juego porque si no cuando tú regresas pues regresas bien mal o sea muy manco muy si me entiendes no tienes la misma velocidad la misma pues vista o sea te falla todo entonces pues yo la verdad eso no me he comprometido pues con el pues el teclado y ratón o sea hay días que de repente que te gusta juego una semana entera y ya la otra semana ya no la juego o juego un día ya después tres días ya no me conecto pues entonces eso también me ha afectado no he jugado así como antes cuando estaba en control pues que jugaba diario 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 mínimo ocho horas o cuatro o seis y pues obviamente mientras tú juegues o practiques algo pues más vas a estar más fino en eso pero bueno ahora sí vamos al tema que pues es este teclado y este teclado pues la verdad en el tiempo que pues lo he utilizado la verdad no me ha fallado bueno tal vez si me ha fallado al principio pues obviamente no ahorita me falló pero no sé si es porque este mi hija aileen le tiro aquí pues o pues una bebida o algo porque también yo aquí tenía un mouse uno naranja no se acuerdan era un backseat ese mouse pues la pila le duraba muy bien ya de repente este le tiro creo que mi hija soda o algo y pues obviamente se sentía porque cuando apretaba los botones se sentían como este sticky no es como si con pegostiosos entonces pues ya la pila no le duraba ni ni un día entonces pues siento que eso pues también daño ese mouse y pues también siento que esto también le daño al teclado porque no sé siento como que tiene mucho delay cuando yo pues empecé a jugar en pues con este teclado la verdad yo sentía todo bien 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 pues este o sea respondía muy rápido no tenía nada de delay y ahorita así como que le fallan las teclas no sé no sé si sea de parte después del teclado fue porque algo le tiraron o sea no sé también pues el teclado ustedes lo pueden ver se ve muy 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 sucio no nunca lo he limpiado y obviamente eso es de comida de que como les digo aquí se sienta mi hija aileen y pues obviamente lo que esté comiendo pues lo tira ahí a mí no me gusta comer en pues en mi teclado bueno aquí este porque luego tiro pues este como te puedes ir pues las moronas o pedacitos y se pegan al pues al mouse y obviamente aquí tienes un sensor y si hay algo pues obviamente ese sensor no va a funcionar bien también no va pues a moverse muy bien el mouse este si me entiendes entonces pues eso a mí no me gusta aquí este cuando yo jugaba en control pues obviamente pues casi no me importaba pues porque obviamente no usaba pues esto si me entiendes pero ahora ya que uso pues el teclado y ratón ahora sí pues ya me fijo en ese tipo de cosas y bueno pues ya dejando esas dos cosas al lado cuando este teclado está al 100 brother la verdad que este teclado es una belleza la verdad yo pues yo aprendí a jugar en este teclado y este teclado pues la verdad si me ayudó mucho mejor yo digo que en tres para tres cuatro meses que yo llevo la verdad si estoy jugando muy bien este pues me pongo ahí a jugar con gente que podía llevar pues más tiempo años y la verdad pues si me pongo el tú por tú con ellos pues este teclado la verdad si te ayuda a mejorar mucho 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 obviamente este teclado pues tú lo puedes jugar bueno utilizar para otros juegos ya sea warzone balorand fortnite apex todo eso que sea competitivo obviamente obviamente te va a servir y también si tú eres competitivo e igual si tú eres un pues un estudiante alguien que trabaja pues si tú quieres un teclado este teclado también te sirve brother este teclado pues te sirve para todo ya sea para juego para trabajo como te digo tú le puedes aquí cambiar que tan rápido quieres que respondan respondan pues las teclas si tú quieres trabajar y necesitas pues que sea uso pues normal pues tú le cambias ahí la actuación o si ya quieres jugar pues se la bajas o sea este teclado te puede servir para todo si es que tú pues obviamente eres estudiante y trabajas o juegas y trabajas o sea obviamente esta vaina pues te va a servir o sea no no la verdad yo se las recomiendo muy bien ahorita pues el precio sigue estando de 180 89 dólares lo que a mí me costó la verdad no ha bajado de vez en cuando si lo ponen obviamente en oferta pero pues no 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 se ha depreciado su pues su precio hay veces que sacan pues que te gusta un mouse un teclado lo que sea y a los seis meses ya pues empieza a ponerse bien barato y tú pues te te das la arrepentía de tu vida porque ya sabes que brother gasté yo mucho dinero pues cuando salió y ahorita ya cuesta la mitad o menos de la mitad y pues obviamente si da coraje yo he estado ahí pero en fin este teclado pues no ha bajado de su precio como les digo cuesta 189 dólares está entero solamente pues me imagino yo yo en mi caso tengo que pues limpiarlo y no sé este pues ponerlo otra vez de fábrica todo pues para que se empiecen pues a guardar mis configuraciones y obviamente pues seguir jugando como es practicar practicar porque pues obviamente por muy pues por muy bueno que sea este teclado esto pues la verdad eso no te va a dar las habilidades la verdad la verdad si tú eres un pana que solamente se conecta de vez en cuando obviamente el teclado no va a jugar por ti el mouse no va a jugar por ti el monitor no va a jugar por ti entonces eso es lo que yo quiero que entiendan que por muy bueno que sea pues todo esto no van a aprender si es que la verdad no le echan ganas no practican o sea así me entiendes entonces pues la verdad yo se los recomiendo mucho ya como les digo ya es un año pues con este teclado este las luces siguen funcionando muy bien este no no le ha fallado ni una luz ustedes pueden verlo puedo ustedes lo están viendo aquí yo configure la WSD pues así este si tú por ejemplo estás jugando yo a veces se me olvida este pues no tengo bloqueada pues la pues la tecla de windows y cuando yo la aprieto cuando estoy jugando pues se me vuelve bien loco el juego porque pues estoy jugando y me sale el menú de windows y yo así como que what entonces eso también es muy bueno que tú aprietas la tecla de SteelSeries de la marca y luego aprietas el de pues la de windows y ya cuando tú estás jugando cada vez que tú le aprietas pues ve ya no se activa ya no pasa nada entonces eso a mí me pues me gusta me gusta y eso es con otros teclados pero como les digo este teclado ahorita se está peleando el número 1 antes era el número 1 ahorita ya salió el gooding pero pues ahí sigue este teclado no no le ha bajado este un ejemplo que un pro player que apenas pues ganó la FNCS no esta sino una antes una anterior de esta que fue la 2024 la primera este fue Cooper este pues tiene esta configuración que tiene este mouse que tengo aquí que es el Viper X y el SteelSeries TKL Pro 2023 tiene ese el dijo que no le gustaba el mini que funcionaba mejor el pues el grande es que es este que es el TKL pero no sé brother no sé no sé no sé yo la verdad yo no soy pro player quiero pues jugar como ellos obviamente pero no soy pro player pero yo antes de que conociera Cooper y esos panas pues ya me gustaba este mouse y yo me lo compré pues obviamente pues porque decían que este mouse era muy bueno muy rápido la verdad que sí y obviamente pues también me compré pues este teclado que pues obviamente es muy rápido pues yo ni sabía quién era Cooper para ese tiempo pero en fin este que les puedo decir pues ese es el video brother pues de aquí abajo pues sigue funcionando todo Ustedes lo pueden ver aquí no yo no maltrato mis cosas que si está sucia si está sucia pero que le falte una tecla o que esté roto que esté quebrado también otra cosa que me gusta es que por ejemplo ahí le puse pues Orbe 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 es el pues el nombre de nuestro grupo que tenemos ahí en Whatsapp y Discord por cierto si se quieren unir pues únanse Y ahí voy a estar dejando los links y obviamente ahí pueden buscar gente para jugar y todo eso y aquí como les digo yo puse ese nombre aquí en el teclado pues para pues no sé tú le puedes escribir también puedes poner otras imágenes puedes poner lo que tú quieras ahí Y no es de color la pantalla es blanco y negro pero pues eso está muy bien o sea tú puedes poner pues lo que tú quieras y se ve muy bien es de buena calidad entonces pues la verdad la verdad si se los recomiendo bien del 1 al 10 yo le doy un 9.5 a mí a mi experiencia Porque pues como les digo me ha fallado pues la configuración cuando yo guardo pues como lo quiero pues las teclas y pues también no sé si fue mi hija o no sé qué que le tiró pues soda al teclado y se siente ahora muy muy raro la verdad no me gusta como se siente Pero en fin yo creo que voy a tener que esperar a que salga el 2024 o sea la versión 2024 espero ya salga y si no pues voy a seguir con este brother hasta que ya de plano ya deje de funcionar Este pues como les digo este teclado sigue dando bien siento que debería dar más pues por las únicas dos cosas que ya les expliqué pero de ahí en fuera brother yo se los recomiendo full si es que tú te quieres cambiar a teclado y ratón La verdad que este pues teclado te va a ayudar muy bien cómprate pues un mouse que sea de 4000 de polling rate y ya con eso estás muy bien yo me imagino que la nueva versión de este teclado va a ser pues de polling rate más alto Yo me imagino que este es de 1000 de polling rate ahora si lo suben a de 4000 o 8000 brother yo digo que esta vaina ahora si va a ser indiscutiblemente el número 1 ya nos estaría peleando el número 1 ahora si sería el número 1 pero no sé brother ahí este yo se los dejo espero pues les haya gustado pues este video no olviden dejar su like su me gusta compártanlo comenten Suscríbanse por favor es gratis totalmente gratis eso me ayudaría muy pues mucho 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 no les estoy pidiendo dinero no les estoy pidiendo nada pues que les vaya a costar pues dinero todo es gratis pero en fin brother este yo los veo pues en otro video en otro live stream y short lo que sea ok ahora si baby los veo cuídense y como es pum bye bye